¡Chubita-chan! Como suele pasar, no es algo tan sencillo de responder, y depende de varios factores como veremos en este vídeo. Como muchos ya saben, DLC es una sigla que en inglés se traduciría como Downloadable Content, es decir, contenido descargable que, normalmente, se adquiere a través de la tienda online. En teoría, este contenido debería ser nuevo y lanzado a posteriori respecto a la fecha de lanzamiento oficial del juego base, o al menos, eso es lo deseable. Ya hemos visto que esto no siempre es así gracias a los DLC de lanzamiento que han tenido algunos títulos, pero en estos casos, al menos, se le ven las orejas al lobo más rápidamente, ya que, por desgracia, en otras ocasiones, esto no ha sido tan sencillo debido a cierta práctica que ha causado un justificado malestar en los usuarios, y ha contribuido enormemente a la mala fama que se le han adjudicado a los DLCs. Street Fighter X Tekken protagonizó una gran polémica en su día. Unos usuarios habían subido un vídeo a Youtube donde demostraban que habían descubierto unos nuevos personajes que aún ni siquiera se habían anunciado. Posteriormente, salió a la luz que estos se trataban de unos DLCs que ya estaban incluidos en el propio juego, lo que llevó a la comunidad a transformar las siglas DLC en Dislocked Content, es decir, contenido bloqueado en disco como forma de criticar este hecho que también ocurrió con Resident Evil 6. Tras la polémica, la propia Capcom aseguró que Street Fighter V no contaría con DLC almacenado en disco, reconociendo indirectamente y de forma oficial haber llevado a cabo esta política. Cliff Pleszinski aseguró en una entrevista con GameSpot que el DLC en disco es una triste realidad en la industria y que seguirán estando ahí hasta el día en el que la descarga digital se imponga totalmente. Según él, esto se debe a que el equipo de desarrollo debe centrarse en otros proyectos una vez que se ha entrado en el período de distribución. ¿Es esto una excusa válida para los consumidores? El problema no es simplemente que esos DLCs ya hayan sido incluidos en el disco, sino que la compañía haya planificado con anterioridad el desarrollo de este contenido de pago antes del lanzamiento del videojuego, convirtiendo al DLC en una práctica abusiva hacia el bolsillo del usuario en lugar de una forma de alargar la vida útil de un juego que ya se siente completo y lleva un tiempo en el mercado. ¿Pero cómo saber o percibir que un juego está completo? Quizás por la sensación del propio jugador o por tradición de la franquicia. Como ejemplo de esto último, podemos tomar a Mario Kart 8. Este videojuego tuvo de base 8 copas que componían 32 circuitos en total, al igual que la anterior entrega en Wii y Mario Kart 7 para Nintendo 3DS. Unos meses más tarde lanzaron dos sets que incluían nuevos circuitos, vehículos y personajes, algunos ajenos al universo Mario como Link o Canela, añadiendo así un 50% más de contenido adicional respecto al contenido base del juego. Así, estamos ante un producto que ya se ve terminado desde el principio, con un incentivo extra y opcional que se lanza mucho más tarde a la fecha de lanzamiento y que se sale de la tónica habitual de la saga. En este caso, ¿consideras que Nintendo merece tu dinero por este contenido? ¿Tienes la posibilidad de elegir y determinar el valor de ese DLC con tu compra o seguir disfrutando del videojuego con lo que ya incluía? Vamos, que la decisión es tuya. Sin embargo, a veces la opción de elegir no es tan genuina, y las compañías fuerzan de alguna forma a sacar la cartera de nuevo. Castlevania Lost Shadow pertenece a una saga en la que la trama toma un papel relevante, y al parecer esto lo sabe muy bien Konami. Su DLC Resurrection aclara los hechos ocurridos en el epílogo, por lo que si quieres entender bien la historia, en cierta manera te ves obligado a volver a pasar por caja. Y es que usar la importancia de la trama como reclamo de compra de un DLC es una argucia muy efectiva. Por supuesto, un contenido descargable puede contener una pequeña historia paralela al argumento principal, o que no sea relevante en el desarrollo de la misma. El Taxidermista es un episodio extra precuela de los hechos ocurridos en Heavy Rain, que cuenta una experiencia que vivió Madison durante su investigación en el caso del asesino del origami. Es una buena oportunidad de volver a probar las mecánicas y posibilidades del título en un espacio reducido y en poco tiempo, proporcionando a su vez un tiempo adicional de disfrute para el que se haya quedado con ganas de más. Un DLC muy atractivo, pero prescindible en lo que se refiere al hilo argumental del juego. Es evidente que las compañías han visto en los DLCs un modelo de negocio muy viable, sobre todo para sobrellevar los costes de grandes producciones, en una etapa en la que los videojuegos coexisten con otras opciones de mercado que no les reportan beneficios, como las tiendas de segunda mano. La distribución de este contenido en formato digital ahorra aún más costes a estas empresas al no contar con tantos intermediarios. Sin embargo, a pesar de que las ventas por descarga digital hayan crecido en el último año, todavía quedan usuarios que se resisten a este formato dando un mayor valor al videojuego como producto físico, lo cual no pasa desapercibido para las distribuidoras. Esto es algo que se ve sobre todo en las ediciones especiales. La edición coleccionista de Battlefield 1 incluye un curioso incentivo que me ha parecido digno de mencionar en este vídeo. Uno de los objetos es un tubo de paloma mensajera que contiene el código de un contenido descargable. Sin duda, es una manera de atraer a ese público más conservador y alentarlos a entrar más en la tienda online. El DLC parece cargar con una connotación negativa. Sin embargo, eso no se debe a otra cosa más que a la mala praxis de algunas empresas. Unos buscan rascar el bolsillo con contenidos superfluos, mientras otros incluso lanzan DLCs gratuitos. ¿Son buenos o son malos? Esto es mejor que lo determine cada uno. Si te informas bien y apoyas a aquellos que consideres que merecen la pena, tienes el poder de dar al contenido descargable la definición y el sentido que tú creas conveniente. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Hay algún DLC que te haya gustado o disgustado? Puedes dejarlo abajo, en los comentarios de este vídeo. Antes de despedirme, me gustaría dar las gracias a Enebro por realizar la animación de la intro de este canal. Es un youtuber mí que sube vídeos relacionados sobre todo con Monster Hunter. Abajo en la descripción encontrarás un enlace a su canal. También me gustaría dar las gracias a mi amigo Guille por su ayuda para elaborar este vídeo. Espero que haya sido de tu agrado. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!